Estaba en mi Facebook, justo estaba pasando, pasando y vi el concurso. Se me ocurrió crear una receta, dije tengo que hacer una receta ganadora. Y ya pues, ahí la creé, ahí me enteré. He viajado por todo el Perú buscando recetas únicas. Esas que a todos nos gustan, pero que no todos conocen. Y quiero prepararlas todas con un solo balón de gas. Soy Javier Ampuero y estas son 72 Familias, un balón. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bienvenida a 72 Familias, un balón. Estar contigo es mezclar arequipa por un lado y la gente chalaca, la gente callao por el otro. Todo, todo. Yo cuando leí los ingredientes, empecé uno por uno, dije vas a hacer un picante de marisco. Pero de pronto, me di cuenta que era una receta única porque tú a este plato le agregas y para sorpresa mía, primero lo aromatizas con guacatay. Que además en arequipa se dice guatacay. Pero lo que más me sorprendió, por eso que escogimos esta receta fue esta cosa espectacular. Cochayuyo. Que se llama cochayuyo. Ajá. ¿He hecho la cebolla? Con el ajo, hay que picar el ajo chiquito. Todo con el ajo. Hay que cortarlo también. Ok, lo corto chiquitito. Ahí está. ¿Ya vamos a ponerle un poquito de sal? Pimienta, comino, más o menos lo que equivale a unos 100 gramos. Ahora, has blanqueado la jipanca, lo has servido para poder licuarlo. Bastante papa. Ajá. Yo tengo agua pura, pero ¿podría hacer un caldito también? Agua. Agua nomás. Sí, por favor. No deja que le cambie nada de la receta. Nada. Nada de la receta. No cambia, cambia. El choclito adentro. Y el guacatay, que es una rama grande, ¿no? Sí, lo hacemos un hudito. ¿Ya? Y todo adentro. ¿Qué le agregamos? El cochayuyo. Cochayuyo. Qué rico, qué sano. Un picante de cochayuyo con marisco. ¿Así se puede llamar? ¿Sí? Un picante de marisco con cochayuyo y bastante marisco. Lavadora más rica del programa. Te voy a ver que te desmayas. De lo riquísimo que fue. Tú también. Vamos. Los dos. Uno cada uno. A ver, con el cochayuyo. Con los langostinos, con la papita. Listo. Rico. Delicioso. No, Ercan, no quiero que te vayas sin antes te inmortalices. Ven por acá. Ya. Sexto programa de 72 familias, un balón. Y está demostrado que con ese baloncito que me va a acompañar de aquí hasta el final del camino, vamos a hacer juntos 72 recetas. Así que no se pierdan cada programa por A La Cocina TV. La edición. Si te va a acompañar de aquí.